La verdad que es un placer para nosotros formar parte del programa de mejora de garbanzo más grande en Latinoamérica. Eso es algo que debemos decirlo y recordarlo todo el tiempo. La verdad que ha sido un trabajo a pulmón de muchas personas, de Biderbos a esta parte, con un gran trabajo de Julia Carrera y todo su equipo, más de 40 años de trabajo puesto al servicio del productor, en un cultivo que se había dejado de hacer en nuestra provincia, en nuestro país, y que poco a poco hemos ido proveyendo de nuevos materiales genéticos, de nuevos materiales adaptados, con muy buena calidad y que de hecho todo el material que hay dando vueltas en Argentina, proviene de este programa de mejora, que es de la propia Facultad de Ciencias Agropecuarias, en alianza de asociaciones con otras instituciones, como el INTA en Salta, y ahora con Granaria de Vitulo Agro, en este caso, donde estamos llevando adelante más de 160 líneas. Encontramos como una falencia y un defecto, un eslabón débil, la parte de la semilla, dentro del garbanzo, y decidimos resolverlo a fondo, digamos, para darle sustentabilidad a la cadena. Entonces ahí es donde empezamos a adquirir los mejores materiales que había, es ahí donde ya nos involucramos con Julia, conocimos su trabajo, y una cosa trajo a la otra y ya hace 10 años que estamos aquí, en esta zona, haciendo semillas en convenios con la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en su momento el primer cultivar que logramos la licencia y hacer semillas fue Chañaritos. El camino que eligió Vitulo Agro fue de ir a la legalidad y a la máxima categoría de semillas, y con su consecuente máxima calidad. Entonces la semilla pura que se le da al productor, se multiplica acá, y sale fiscalizada de primera multiplicación. El INAS se fiscaliza que sea hija de base, de básica, y sea la primera multiplicación para el productor. Sería la máxima categoría en calidad que pueda obtener un productor de cualquier genotipo. Y el mejoramiento como trabaja hacia futuro, o sea, con objetivos a mediano y largo plazo, volver de alguna manera, por así decirlo, al lugar, es emotivamente muy fuerte. Y que a Chañaritos le hemos sumado tres más, implica que el rol de docente se puede. Y el hacer la semilla, que ya estamos haciendo semillas desde el 2010 aquí, es porque a la empresa privada le importa eso. O sea, tener rendimiento. Y si le sumo calidad, le estoy sumando una componente que perdura en el tiempo. La inversión en la investigación es poder dar respuesta a problemas. Garbanzo no tenía cultivares locales, los tiene. No tiene uno, tiene cuatro. Y hay posibilidad de que haya muchos más. Las cuatro, la primera lograda desde la facultad, sola. Norteño ya ha logrado con la incorporación de gente en la Universidad de Salta y del INTA de Salta. Hago hincapié en el INTA de Salta, mil kilómetros de distancia. No estoy hablando de al lado de casa. Chiara y Felipe con el INTA de Salta, también. ¿Se entiende? Es decir, de alguna manera, el hecho de todo esto que uno ha hecho, ha logrado puertas abiertas. Bueno, el establecimiento está ubicado en la zona de los Chañaritos, a 25 kilómetros más o menos de Crudereje. Manejamos algo de agricultura y tratamos de... En la zona, el verano es muy complicado, entonces tratamos de corrernos hacia los cultivos de invierno para poder aprovechar mejor el agua y lograr mejores potenciales. Y hacemos maíz, ahora vamos a probar con sorgo y en el invierno estamos haciendo algo de... Hacemos garbanzo, multiplicación de semillas de garbanzo. Y bueno, empezamos a trabajar, cuando se compró el campo, empezamos a trabajar en conjunto. En los años anteriores hemos tenido buenos resultados, con todas las variedades, pero con Chiara fue un poco mejor. Entonces, en el convenio se acordó que nosotros multiplicábamos Chiara y en el resto de los campos multiplicábamos otra variedad. Y este año nosotros en el campo tenemos diferentes sistemas de riego, desde un pivot, o sea por aspersión, un pivot central, fijo, hasta el riego tradicional de la zona, que es el manto. Y hemos incorporado un nuevo sistema de riego, que es el pulso discontinuo, en el cual logramos el uso más eficiente del agua, que es el elemento escaso de la zona. Y este año fue un gran desafío para nosotros, porque hicimos el 100% de las hectáreas de garbanzo, las hicimos en pulso discontinuo. Y bueno, los resultados creo que vienen siendo muy buenos para nosotros. Bueno, es trabajo del genetista hacer la semilla genética, que es una semilla que tiene atributos. Esos atributos se podría decir que tiene altísima pureza genética y en esa altísima pureza genética tiene resistencia, o tiene todos los atributos que estamos buscando, tanto de resistencia a problemas fúngicos, tiene muy buena calidad comercial y bueno, todo lo que busca el productor. De esa semilla genética, que la produce el mejorador, el genetista, nos la entrega a nosotros y nosotros entramos a la parte de la producción de semilla básica. La semilla básica es el insumo o la semilla con la que nosotros vamos a sembrar los lotes de los cuales se va a cosechar la semilla fiscalizada, que es la que se le vende al productor. Lo que nosotros hacemos es, de esa semilla básica, es multiplicar, hacer volumen, cuidando mucho la pureza genética, el poder germinativo y la sanidad. Acá se produce semilla fiscalizada de Norteño, semilla fiscalizada de Kiara UNS Inta, semilla fiscalizada de Felipe UNS Inta y este año vuelve a aparecer la fiscalizada de Cheñaritos, que se había dejado de producir. Kiara y Norteño nos dan Kiara, puntualmente llega a dar 10 milímetros, granos de 10 milímetros, y el resto de su producción casi todo en 9. Norteño, casi todos sus granos están agrupados en el calibre 9 y estas dos variedades son, bueno, tienen excelente calidad comercial, por el buen tamaño que tienen, tienen muy buen color y son un poquito más sensibles al frío. Versus, Cheñarito y Felipe UNS Inta, que son resistentes al frío, pero sus calibres tienen muy buena potencialidad, potencial de rendimiento, pero sus calibres son un poquito más chicos, normalmente están, la mayor cantidad de granos está en calibre 8. Bueno, para Granaria de Bitulo Agro, trabajar con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, es un orgullo, es un privilegio, es todo un honor. Dentro de esto se trabajan becarios, se trabajan proyectos de tesis, y se trabajan muchos materiales que hacen que después queden poquitos materiales para el productor. Digamos, hay un trabajo hacia atrás y la sociedad debe conocer lo que hace la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque hace un trabajo enorme y el cual tenemos el honor de estar involucrados. Nosotros creemos que el país va a salir adelante el día que todas estas instituciones, como las universidades, que tenemos obligación en estudiar, en investigar, que sea investigación al puesto al servicio del desarrollo. Y este es un ejemplo claro y contundente, que es un servicio al productor donde semillas de excelente calidad se les está brindando y se les está, digamos, proveyendo para que ellos puedan producir un cultivo como corresponde y no fracasar en ese intento que muchas veces está sucediendo.